Hola, hola, chao, chao, ¿cómo estás, León? Bienvenido a este, tu canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Perdón, ¿cómo estás, Leone? Yo espero que bien. Vamos con tu lectura para el mes de junio 2020, signo Leo, Leone. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal te va a ir, cómo nos va a ir en el mes de junio 2020. Por supuesto, por supuesto, Leo ha vivido momentos donde se ha sentido atado de pies y manos, ¿no? Sobre todo lo que sería marzo, abril, han sido dos meses bastante difíciles, donde Leo ha tenido que observar, observar decisiones, callar, aceptar, también ha tenido decepciones, momentos duros, no ha sabido qué iba a recibir, qué iba a hacer de él, de su familia, y bueno, digamos que ya para junio las cosas comienzan a cambiar. Junio, movimiento, pero movimiento con mucha responsabilidad. Esta carta nos puede, con el bautizo del sol a los pies, que es una carta muy, muy buena, nos puede decir que vamos a recibir ayuda de gente madura. Quizás viene más focalizado para los leos que están viviendo una situación económica dura, respuestas, nuevos trabajos, nuevos comienzos. Quizás vas a tener que moverte de tu casa, cambiar un poco, también nuevas ideas, también nos habla de viajes, pero los viajes se efectúan al finalizar junio. Digamos que para julio, agosto, quizás Leo tenga que viajar para su mejoría económica. Unas cartas preciosas donde nos indican que se deja atrás la tristeza y la preocupación. No será inmediata, será poco a poco, pero ya desde la primera semana de junio vas a ver mucho movimiento y cambios en positivo. Me encanta esto, este anuncio para los leos. Comenzamos, querido Leo. Vamos a hacer tres lecturas, tres lecturas generales. Te invito luego para que tengas un cuadro perfecto, un cuadro más amplio de lo que sería junio 2020, de escuchar tu ascendente aquí en Irradiando Luz. Perfecto. Vamos a ver, querido Leo, lo que viene para ti mes de junio. Ok, buenas cartas ya. Hablamos de cartas que nos invitan a tomar decisiones para poder festejar luego. Luego, la primera semana de junio, de verdad, déjate llevar de tu intuición. Aléjate de las habladurías, de familias, de amigos, de personas que siempre están a criticar y toma las decisiones a nivel financiario. No te dejes llevar porque es mi jefe de tantos años, dejo que abuse o porque es mi hermano, voy a trabajar con él gratis. Aquí la carta nos indica que trates de valutar contratos, trates de valutar dinero, lo que te conviene. Déjate llevar de tu intuición. No caigas en chismes, no caigas en opiniones, cambios de opiniones, sobre todo a nivel familiar. Muchos leones despertarán. Ok, sabemos que Leo es uno de los signos muy alegres después de Sagitario, Géminis. Leo es un signo muy positivo, muy bueno. Le encanta ayudar, pero aquí como que las cartas dicen que te tienes que despertar. Te tienes que despertar. Hay gente que te manipula y que abusa de tu buena fe. Buena suerte nos indica que ya podemos hablar del 11, del 11 al 15. Serán los días de junio más afortunados para ti. Mucha buena fortuna a nivel de juego de azar, de también de querer ir y presentar un currículum de movimiento. A nivel de dinero, buena suerte. Para los Leos, que aquí también nos habla de repente un posible embarazo inesperado. Así que a cuidarse, a cuidarse querido Leo, porque nos habla de un embarazo sorpresa. Y para los Leos que de repente tienen una relación a tres, están portándose un poquito mal. Atención que podrían ser descubiertos. Podrían ser descubiertos ya la primera semana de junio. Bueno, ese mensaje va para los Leos que tienen una relación a tres, ¿ok? Porque no me escriban diciéndome, yo no tengo ninguna relación, ¿quién me va a descubrir? Lógico, no es para ti. Es para las personas que están viviendo este episodio, ¿ok? No, porque a veces escriben unas cosas que me hacen reír, pero... Ok. Vamos a ver la segunda predicción. Vamos a ver qué dicen las cartitas. Vamos a preguntar esta vez en cuestión del corazón. Vamos con los Leos casados. ¿Cuál será la vibración para el mes de junio? Leo casado. Ok. Mira, Leo. Falta intensidad. Falta... Y eso que Leo es un signo muy pasional. Muy pasión, fuego. Pero parece que dentro de lo que sería la vida íntima con la pareja es como si se hubiera apagado algo, ¿no? Como si faltara un poco de picardía, pasión. Bueno, Leo, el amor todavía está. Hay una plenitud. Pero más que nada, como que Leo quiere concentrarse en lo que sería una unión espiritual. La pareja no lo comprende. La pareja va más al deseo carnal. Entonces, como que aquí falta comunicación. Se necesita más comunicación. Pero tú también tienes que ser un poquito más desanibido, desanibida. Tratar de que haya esa unión. Mucha soledad dentro de lo que sería la pareja. No hay avance. Estos dos meses han sido bastante duro para Leo. Parece que la pareja no lo entiende. No la entiende. Pero hay una tristeza. Hay un recuerdo de algo. Quizás un amor del pasado. Quizás Leo se dé cuenta de muchas cosas que le faltan dentro de lo que sería la vida marital. La vida conyugal. Vamos con los Leos solteros. Cambia totalmente el panorama para los Leos solteros. Se va a sentir muy cargado en lo que sería no poder salir. No poder demostrar. Llega una persona. Una persona extraña. Se convierte en algo serio. Con mucha alegría. Mita junio. Quizás un amigo. Una amiga. De amigo. Amiga pasa. Algo más. Pero sentimos la carga de no poder vivir este amor como lo quisiéramos. De no poder viajar. No poder tener la libertad. Pero mira lo que te sale. Va a ser un amor bastante chistoso. Bastante alegre. Con bastante sentido del humor. Picardía. Intimidad. No se puede decir esa palabra. Así que la cambiamos por intimidad. Bastante fuego. Pasión. Éxito. Y es una relación que no se concluye en el mes de junio. Todavía sigue. Sigue. Y sigue muy, muy positiva. Así que podemos decir que esta relación comenzó con una inmadurez. Comenzó como un juego. Pero en junio comienza como que a transformarse en algo más. Para los dedos que están esperando el regreso. La llamada de esa persona especial. Pues mira la persona te piensa. La persona todavía vibras. No ha encontrado a otra persona como tú. Te tiene presente. Pero tiene miedo. Piensa que tú de alguna manera lo has engañado. La has engañado. Que ocultas muchas cosas. Que tienes que arreglar tu pasado. Y toma la decisión de no llamarte. De no volver a ser parte de tu vida. Mucha tristeza. Todavía para los Leos que no han superado esta relación. El mes de junio se va a basar todavía en los recuerdos de ese ex. De esa ex. De esa persona especial. Todavía dentro del corazón esta persona. Pero como que Leo no demuestra. Leo es un buen actor. ¿No? Leo tú lo ves. Y pues en sus redes sociales. Instagram. Facebook. Es muy feliz. Pero está aquí dentro. ¿No? Dentro. Todavía. Vamos a ver en general el consejo para el amor. Bueno. El corazón de Leo dividido entre lo que pudo ser y lo que es. Pero siempre mirando. Siempre mirando con ilusión. Siempre creyendo en la vida. En florecer. Querido Leo. Tenemos acá tres tipologías. Tenemos el Leo. Que para mí representa esta carta. El Leo casado. Que necesita abrir las alas. Necesita comunicar. Necesita su tiempo. Como que hay un sofoque con la pareja. Pesantez. El Leo. Que está esperando el regreso. O el empuje de esta persona. Pero que de verdad. Ya debería cerrar este capítulo. Meterle una piedra. Y mirar hacia adelante. Ok. Dividido en dos. Y por supuesto. El Leo soltero. Que está. Que vibra. Esta energía. Con una persona diferente. A él o a ella. Pero llena de entusiasmo. Que llega a cambiar las hojas de tu vida. A darte alegría. Y bueno. Una buena sintonía con esta persona. Para florecer. Hemos tenido la lectura de Leo buena. Ha sido una lectura buena. Ahora vamos a ver la tercera y última lectura. Luego vamos a ver el consejo de la madre. Si estás pensando en viajar. Querido Leo. Si el viaje se va a realizar finalizando junio. Porque la carta del viaje me salió bastante marcada. Así que sí. Es una respuesta que sí. Vamos a ver. Leo. Mira. Acciones legales. Acciones legales que se prospectan. Se alargan. Ok. Para los Leos que en el mes de junio van a tener que. Algo que con la justicia. De repente vender. Comprar. Hacer documentación. No va a ser un buen mes. Va a ser difícil. Lento. Ok. Y tienes que tener paciencia. Es una carta triunfadora. La carta de la papesa. Pero de cabeza. Nos habla de lenteza. Lentitud. Ok. Referente a lo que sería. Cosas legales. Para los Leos que están viviendo esto. Mira. Me encanta esto. Porque nos habla de que los meses. Iniciamos leyendo que. Marzo y abril fueron dos meses bastante duros. Para Leo. Mayo. Un mes. Más o menos. Pero junio ya. Un mes de triunfos. Un mes donde Leo recupera su fuerza. Donde va con todo. Donde comienza a pensar. En qué tengo que hacer. En vez de ponerme a pensar. A llorar. A no moverme del sillón. Alzo. Y me levanto. Y comienzo a proyectarme. Un mes. Lleno de positivismo. Para ti querido Leo. Buenas cartas. Buenas cartas. Y buenas decisiones. Por supuesto. Nuevamente nos marca. Nos marca aquí. Para los Leos que están trabajando. Atención. Porque la carta de la muerte. Nos habla de bloqueos. Despidos. Sin aviso. Sorpresas desagradables. A nivel de trabajo. Pero aquí nos habla también. El diablo. De que Leo se va a dar cuenta. Que Leo te puedes dar cuenta. Y te puedes tutelar. Fantástico. Las mujeres de Leo. Vienen bastante remarcadas. Con la emperatriz. Mujeres muy sabias. Pero sobre todo. Bellas. El mes de junio. La belleza de la mujer Leo. Va a estar pues. Como el sol. Brillante. ¿No? Y nos indica eso. Que la mujer Leo. Va a estar muy sensual. Muy deseada. Es por eso que quizás. Sea el anuncio. De esta nueva persona. Que entra a tu vida. ¿No? Sobre todo para la mujer. Del signo de Leo. Bellísimas cartas. Ahora vamos a ver el consejo. El consejo de la madre. Por supuesto. Para Leo. Referente al mes de junio. Estas cartas las voy a utilizar así. Porque de verdad que son muy grandes. Y me hace oler la mano. Así que. No me diga. ¿Por qué no barajas? Prácticamente estoy barajeando. Porque no saco del mismo sitio jamás. Ok. Vamos a ver Leo. ¿Cuál es el mensaje para ti? Para el mes de junio. Me encanta. Nos habla de que ya prácticamente pasó. Lo más duro. Ya pasó. Leo se purifica. Leo sale desnudo. Ante los problemas. Afronta. Y resuelve. Porque vemos el mar en calma. Ok. Hablamos aquí. Para los Leos. Que quizás. Se están dando cuenta. Que el matrimonio. La convivencia. No está yendo bien. Quizás van a pensar en una separación. Sino que también Leo es un poquito como el toro. ¿No? El toro y Leo son dos signos. Donde para separarse de una persona. La tienen que pensar muchísimo. Muchísimo. Yo creo que. Y rápido inician las relaciones. Pero para terminarlas. Lo pesan tanto. ¿Por qué? Porque piensan en la otra persona. Se va a sentir mal. La voy a herir. Entonces meten muchas cosas en la balanza. Y eso es un poquito lo que va a pasar. El mes de junio va a ser un mes para reflexionar. Sobre todo para los Leos. Que están viviendo relaciones tóxicas. Que ya lo han entendido. Pero tienen miedo a un nuevo inicio. Y por supuesto. Por supuesto. El consejo de la madre. Que te dice. Que te preocupes más en ti. Que pienses en lo que tú sientes. En lo que tú quisieras hacer con tu vida. En lo que tú mereces. Querido Leo. Perfecto. Esta era la lectura para mis hermanitos de luz. De signo de Leo. Yo soy Cecilia Casbel. Y te espero en el próximo video. Chau, chau.